fue agatha en todas partes todo este tiempo o fue billy los tres episodios finales de agatha all alone bien podrían llamarse el libro de las revelaciones pero es una vez más al auto de la ruta y les saluda jorge feliz halloween para el momento que estamos haciendo esta grabación y aunque tal vez no sea un contenido enteramente de horror la dedicación que el equipo de producción de la miniserie de marvel studios agatha all alone en la manera que adaptaron o crearon su propia mitología de brujas y hechicería dentro de este show es indicativo de que los guionistas y la productora jake shaffer dedicaron bastante para crear un producto que independientemente de su posición en el universo cinematográfico de marvel logra posicionarse como un buen contenido de halloween realmente en una nota personal la serie no fue al inicio una serie que me mantuviera pendiente con una fórmula repetitiva pero la historia fue mejorando en los últimos episodios no tengo duda de que en próximos halloween varios fanáticos coloquen los dos primeros episodios de agatha all alone y los tres últimos o incluso tal vez la serie completa como parte de su playlist de octubre a continuación vamos a darle una revisión a estos episodios y sus revelaciones y teorías alerta de spoilers a partir del episodio 7 el episodio 7 nos revela que lilia muy parecida a desmond en los o al doctor manhattan en watchmen ha estado condenada a presenciar el tiempo fuera de orden como un constante flujo teniendo visiones y vida de todas las épocas al mismo tiempo lilia se sacrifica en la última prueba para enfrentarse a los siete de salen en una trampa espectacular ese episodio confirma que a pesar de que funko ya lo había spoileado río vidal no es la hechicera verde es la manifestación de la muerte la muerte como personaje ha existido por bastante tiempo los cómics de marvel en los cómics y la serie animada de silver surfer el titán loco tanos destruye planetas y universos con la intención de ganarse el corazón de la muerte de manera romántica a diferencia del cine en donde tanos reúne las piedras del infinito para balancear el universo en los cómics tanos causa caos con el guante infinito para cortejar a la muerte pero por otro lado de apple que en su locura y delirio se ha enamorado también de la muerte debido a su propia inmortalidad colocando el mercenario bocasas en la lista negra de danos si río vidal es la muerte realmente que es gela la hermana de torrent o ragnarok gela es una diosa de asgar que maneja poderes del inframundo río es la entidad consciente de la muerte muy similar a la muerte en la serie de da salman gela a pesar de su poder podría ser una especie de avatar o herramienta de la muerte debemos la última prueba del sendero las brujas con la vida de jennifer que él en el medio cuando se revela que en sus infinitas manipulaciones agatha fue la bruja que ató la existencia de jen quien aplica el contrahechizo para eliminar esta atadura en el proceso agatha y billy usan sus poderes palizar el alma de tommy el hermano de billy recordemos que billy es el hijo de wanda la bruja escarlata cuya alma fue transportada al cuerpo de billy caplan y el alma de tommy localizada en el cuerpo de un niño que se estaba ahogando justo aquí es cuando aparece río iniciando la batalla y antes de esto río había revelado que a pesar de su relación amoroso como agatha realmente ella no está precisamente buscando agatha necesita que agatha le entregue a billy ya que él es una anomalía que no debe existir la pelea se sale a las calles de westview con los pobres habitantes viendo el cielo con todo este tono de verde la serie tiene bastantes efectos especiales para que río pueda parecerse a su contraparte del cómic en ciertas escenas billy eventualmente también empieza sus poderes de wiccan aunque nunca utiliza este nombre para poder ayudar a agatha a derrotar a río completando su búsqueda de más poder pero luego del combate y de un momento romántico entre río y agatha agatha fallece y su eterno cuerpo se convierte en parte del jardín de la casa que en algún momento fue de ralph boner billy regresa a su casa con sus padres en su habitación pero un momento muy parecido al final de la película los sospechosos de siempre billy descubre que el sendero de las brujas nunca fue real aquí es cuando el episodio cambia totalmente incluso la serie cambia y mejora todas las pruebas que salieron en la serie incluso los créditos los últimos episodios están basados en artículos y decoraciones de la habitación de billy ya que billy ha heredado los poderes de wanda de alterar la realidad descubrimos que en 1750 agatha dio a luz a su hijo nicolas scratch en este punto de la historia no está claros el nivel de poder que tenía agatha pero si está claro que ya tenía una relación con río y juro odiarla para siempre si se llevaba el alma de nicolas al más allá esto hizo que la muerte le dieron trato especial a agatha y a nicolas no está claro si para este punto agatha ya tenía posesión del dar por o no tiempo de nicolas ya estaba contado y la muerte venía por él pero para protegerlo agatha comienza a matar y robar el poder de brujas mientras que su hijo nicolas como un entretenimiento y juego entre él y su madre que está crean la balada del sendero de las brujas eventualmente la muerte viene por nicolas y esto es lo que eventualmente nos lleva a los eventos de wandavision agatha se manifiesta como un fantasma acompañando a billy en la búsqueda de tommy ya que no quiere confrontar a su hijo perdido nicolas en el inframundo si tomamos en consideración los eventos de multiverse of madness se podría decir que agatha y wanda son bastante similares que fueron llevadas al límite su dolor al perder a sus hijos y wanda vision es una serie sobre duelo y agatha olalón es una serie sobre muerte entonces cuando eventualmente salga la serie de vision que todavía podría llamarse vision pues debería ser el final de esta trilogía de miniseries de la familia maximov debería tratarse sobre la vida renacimiento y existencia en especial si la serie va a tomar inspiración del cómic de vision de hace algunos años que ese cómic trataba casualmente con temas de horror y de existencialismo agatha olalón ha sido una sorpresa realmente yo no le tenía muchas esperanzas a esta serie pero lo que más me ha gustado tomando en consideración que nunca me ha gustado la versión de los cómics de agatha la serie logra que empatecemos con el dolor de agatha y su búsqueda de poder realmente ella nunca fue totalmente redimidas al igual que os van a enlacer el pingüino nunca dejan de ser villanos son constantemente manipuladores y de hecho que las personas que fallecieron durante el transcurso de la serie se quedaron fallecidas wanda vision es una serie que tiene un lugar especial para nosotros ya que fue de nuestros primeros contenidos en la ruta del geek ha sido todo increíble para hacer hacer este viaje en en wanda vision y agatha olalón más que en cualquier otro producto de marvel estudios con ustedes que han estado comentando dándole like viendo los vídeos muchas gracias a ustedes más que nada muchas gracias por acompañarnos este vídeo de la ruta del geek nos vemos en la próxima dale like y suscribe